Y hola que tal gente nuevamente yo, su compañero, su amigo Lefra, en este caso vamos a hablar de Rage justo donde nos quedamos Que vamos a hacer la carrera patrocinada por el loco ese que nos puso a combatir con mutantes Vamos a conseguir un nuevo automóvil para llevar suministros a no se donde Entonces viene carrera patrocinada, les digo espero que las carreras sigan siendo tan simples como aparentemente son Porque quiero ganar Ah, ok La de calabacías, ¿verdad? Bien, Etra, las calabacías, perfecto, bien Etra Demonios, esta carrera me está confundiendo Me cago en tal Si te fijas es el mismo circuito que la primera, wey Y me está costando un putero de trabajo Me cago en la chingada Vamos Efra Ok, aquí tengo un nuevo power Que está interesante, ¿cuántas veces lo puedo soltar? Que cosa más pinche fumada, wey, de verdad Pero bueno, ya retomé el primer punto GG Y con esto me voy a poner, este, comprarme los neumáticos nuevos ¿Te atrevo esto? Ay, uy, uy Vamos Si llego, si llego La ventaja es que este tiene como que más, este, más nitro, wey Rápido Etra Rápido Rápido Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Quizá mucha gente le, le, le frustre la manera en que conduzco Pero gane Uh, uh Se intentó Pero ganamos Y conseguimos un cuprino Ah, huevo Entonces este cuprino Lo, este, vas a necesitar diferentes cosas, o sea Sí, 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 Rosti Siempre, siempre me dices lo mismo, hijo Y no quiero, y no quiero que me cuentes tu vida cada, cada vez que vengo Eh, en fin Dice El motor más potente, polimodoso y rápido que se puede montar en un buggy Cuprino O sea, tenemos aparte Piezas para el cuprino y piezas para el buggy Eh, ¿cuál me beneficia más, wey? Blindaje intermedio de cuprino Ok, dame este Wey, querías las llantas Ay, en fin Bueno, me voy a comprar las llantas de De, de, de este Ok, vamos a tunearnos el, el buggy Este, nos estamos tuneando el buggy, ¿verdad? ¿Perdón? Instalado, perfecto Y, y luego, ¿dónde puedo? Bueno, ¿quién sabe? El chiste que, eh, ya, ya conseguí el, ¿cómo se dice? Ya, ya conseguí el cuprino Entonces, eh, vamos a ir a ver si con el sheriff Y una vez que el sheriff se ponga al tiro Este, ya podemos, eh, decirle que qué pedo Ahí está Ahí está A ver, dígame Hay que aprovisionar la torre de vigilancia norte Pero los bandidos no pueden, eh, no sé, wey Yo, yo lo acepto Perdónenme, me, me, me perdí un poco Porque estaba contestando un whatsapp Y, que, ve allá al norte y al oeste Hasta la torre de vigilancia Ok, entonces Vamos a salir de, al yermo Pues viene bien Siempre viene bien De hecho, creo que posiblemente, eh Haces un rodeo Efra, porque podrías meterte por aquí Y en automático llegas más fácil, wey ¿Ves? ¿Ves? Cada vez voy a aprender un poquito más de la ciudad Eso es GG Vamos con Shelly A ver si, o Shelly A ver si nos va Ok, parece que conseguimos un poco de, de dinero O no sé, lo que sea Vamos con este sujeto Y ahora sí, vámonos al yermo Eh, cuprino O sea, aquí ya, ya podemos elegir Si queremos el saltador Si queremos el cuprino O si queremos el Asaltadunas, ¿no? Este asaltadunas, pues no, no queremos Entonces queremos el cuprino, wey Bien Entonces, pues GG Asignar objetos Ah, mira Es que aquí puedes asignar objetos Bien Pues bueno Bueno, bueno, bueno Cada vez voy aprendiendo un poquito más de Del manejo Por lo que veo Al principio Si te fijas El primer capítulo No quería yo conducir No quería hacer carreras Pero obviamente me doy cuenta De que el Aparentemente El El hecho de correr aquí Es bastante más importante De lo que yo creía Will se arrueda abajo ¿Para qué? ¡Ay, wey! ¿Cómo no voy a estar feliz Haciendo esto, chingado? Ah, podría pasar por ahí Pero bueno ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo dame tu amor Ah, perro El OVNITRIS Listo Primero Ahora tengo misiles Esa estuvo buena What the fuck ¿Dónde está la pinche motito esa? ¿O me la shingué? Ok Si te fijas También tenemos habilidades Que podemos ir cambiando Torreta flotante Verdura ¡Qué chingón! Oye Me está llamando Bastante más la atención Cada vez me va gustando más El El jueguito este Y nada más esto, papá Conduzco de la verga Pero Muerto, puto Tengo unos misiles Bien preparados Para estos pendejos ¿Dónde están los pelafustanes estos? Insolación Uno de tres ¿Nada? Ok Vamos a tirar La torreta Toma, puto Vamos a cambiar A misiles En serio No los maté Buena Chinga Bastante mal Pero Fíjate que Siempre Ya me poncharon Varias cosas Siempre Si me jodieron Siempre Si me jodieron Bastante Pero el mundo Bien Ahora te imaginas El 2 Se supone que va a ser Mundo abierto Jóvenes La torreta La torreta Que hasta cuando Lo termino Necesito Junto al Cherif Pues esto Si va a estar Bastante denso A ver ¿Sabes qué? Hay algo De vida ¿No? A ver Párate Ah Pero es que no puedo Ponerle Este A ver Párate Lanzaminas Escudo Ok Si me vienen A joder Me pongo un escudo Para evitar Daño Lo tiro En pura Vergiza Porque la verdad Si me Si me dañaron Mucho Si me dañaron Bastante O sea Juego más lineal No se puede Y como que Letra Le vuela la cabeza Porque pensó Que iba a ser De mundo abierto Yo no Por favor No Pero está siendo Bastante lineal Obviamente tiene Tendencias de mundo abierto Pero Supongo que En ese momento Este No Pues no No se tenía El conocimiento O la tecnología Necesaria Para hacerlo De super mundo abierto Muchachos Por si o por no Es relajante De repente Meterse aquí En estas En estas Carreteras Locas Me hacen Olvidar Todo Vámonos Gracias Hijo de la canción Aquí si necesito Reparación Necesito que me lo Repongas Necesito que me lo Repares Y verga Porque los Bandidos Estos siempre Estuvieron más Canijos Que los demás Daño 27% Yo pensé Que tenía Más daño Yo pensé Que tenía Más daño 33% Mira si te fijas Aquí podemos Asignar objetos Asignar objetos Mira aquí Tengo algo Este Repara por completo Todos los daños Del vehículo O sea Para cuando necesites Algo bastante Más intenso Pues tenemos Esa posibilidad Me está gustando Me está gustando Perfecto Muchachos Entra a tu garaje No En esta ocasión Y nos toca irnos Por el sheriff Así que Vamos por el Te digo Lo que me encanta Es que ya Ya voy adaptándome A la ciudad O sea La ciudad No es tan grande Y yo según Ya me la compliqué La primera vez Que llegué Como no tienes idea Muy bien Tengo entendido Que mi amigo De la torre Se alegró mucho De verte Como se dice Toma un detalle Por las molestias El Si, si, si Ya decía Ya necesitaba matar También Encuentra las piezas Para bombas Y vuélalo Todo por los aires Uno de mis hombres Ha encontrado planos Para fabricar Esos trastos Si construyes una Podrás usarla Para entrar ¿Lo consideras factible? Toma estos planos Construye bombas Y utilízalas Contra esos trastos Construye bombas Que feliz soy Que feliz soy Que feliz soy Voy a explotar gente Voy a matar gente Bien Y como si fuera No tan fácil Igual como siempre Vamos con La amiga La amiga Selly Para Para conseguir Este Dinero Selly Perdón Cuarenta dólares Bien Con cuarenta dólares Fíjate que Está bien Pero Necesito Yo creo Yo creo que Necesito En esta ocasión Voy a Voy a conseguir munición Para el vehículo Porque no quiero Quedarme sin munición Para el vehículo Yo creo que De munición De pistolas Armas Individuales Estas están Super bien Así que Vamos por ellas Y listo A rato Vamos a conseguir Más diplomas Para Vamos a conseguir Más Después vamos a conseguir Más cositas Mira Por lo pronto Dame Dame este Dame misiles Tengo 1200 Pero por si por no Dame más Listo ID No Cuprino El impulsón A ver Que dice Huele a bacon Alguien quiere donuts Esto que significa Especto desértico En los aspectos Estos no los entiendo Quizá ya después Después lo entenderé Mejor Ok Entonces Que dijimos Que tenemos que hacer Muchachos Que dijimos Que tenemos que hacer A ver Dice coche bomba Uff papá Ya tenemos para hacer El coche bomba Tenemos que hacer Y un total de dos Bueno Eso lo voy a hacer En cuanto lleguemos Mira La carita de fallout Donde puedo vender Esto O sea Donde lo puedo vender Esto Lo necesito Saber Ok Tenemos que ir al norte Bien Entonces tenemos que Retirarnos Siempre El hecho Se me hace raro De que el escape Aquí no te No te saque O yo soy el idiota Que no aprende Que el escape No sirve para salirte Del menú No sirve para salirte Sino para Las opciones Del juego En sí Como digan Vámonos Obviamente me voy a llevar El cuprino Porque no sé Me gusta Y listo Vamos Vamos al yermo Vamos al yermo Y ahora si nos toca Matar gente Lo cual viene bien Porque ya estoy cansado De carrera En el capítulo anterior Mataste mutantes No sé de que te quejas Canijo A ver Espérate Vámonos Creo que puedo Bien Esto no sé Para qué me sirva De hecho Hablando neta Espérate Espérate Antes de ¿Dónde está esta cosa? Esto Dice Stanley Express Siempre busca conductores Dispuestos a hacer Partos peligrosos Más información En Wall Street Ah Entonces supongo Que aquí hay Como que para Para que te metas En este business Y consigas Como que carreras Y consigas dinero Haciendo trabajos De mandadero Bueno De mensajero Está la posibilidad De esa Obviamente Yo creo que No las voy a hacer A menos Que necesite Dinero Al menos Que necesite Farmeo Por así decirlo Pues este Le doy Toma Puto Toma Wey Esta vez Ya Yo soy De cuidado Eh Hijito Toma Puto Ah Justamente Era aquí Y lo Y lo Lo peor De caso Es que Ya me Putearon Mi Mi Cosa Ya me Putearon Mi Carrito Pues O sea El tipo De munición Adecuado Puede marcar La diferencia Decisiva En un duro Combate Ok Vientos 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 Ah Necesito munición De esto Pero no Según tú No requerías Munición Verdad Uff Me quedé Entonces tengo Muy poca munición Con estas es más Que suficiente Ok Tengo escopeta Tengo este Y tengo puños Y Ok Bueno Entonces Creo que Me cago en tal Creo que En esta ocasión Comenzamos con El fusil Pues está súper bien Bueno Pues a darle Muchachos A darle Que es necesario Matar Y Eliminar ¿No? Ah Putos Ok ¿Qué hago aquí? Párate ¿Cómo me agacho? Se me olvidó agacharme A ver Párate 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 Los dólares Los dólares Si Si estuviera Si estuviera en un Si estuviera en un En una dificultad Más difícil Me estarían puteando Como no tienes idea Hijos de puta A ver Entonces ¿Cómo ya hago aquí? Canijo Me agacho por aquí No No puedo agacharme A ver A ver A ver A ver Momento Momento Me caga cuando Como que Me desconcentro En el mismo juego A ver Vine por aquí ¿No? Vine por aquí Y resulta que Entonces ¿Ahora cómo ya hago? Entonces Aquí supongo Que es donde Tengo que hacer Esto En ingeniería Crear máximo Listo Creé dos Ay Qué chingada Me cago Bien Objeto Perfecto Bien Ok Entonces ya sabíamos Este Cómo hacerlo ¿No? Oye Qué interesante Esta pequeña Mecánica De esto Oh Papá Qué verdura Oye Qué chingón Qué buena Esa Qué buena Esa Y lamentablemente Yo creo que Le estoy haciendo Un mal al juego Muchachos Porque el juego Debería ser Más explosivo Y el Efra Pues como Bien pendejo No le estoy Haciendo Creo que No le estoy Rindiendo suficiente Honor al Juego Para que sea Como que Más apetecible Para que digas Ay qué chido Está Y que les Les antoje En cambio El Efra Como lo hace Bien puto Lento Dice La gente puede decir Pinche juego Más aburrido ¿Qué es eso? ¿What? ¿En serio Tuve que usado Mi primera Revisión A ver Ok Ok Espérate Espérate Tengo franco Toma puto Bien Bien Tengo todavía Ocho balas Agacha ¿Dónde está El otro ¿Dónde está el otro? Listo Muerto Podrías Utilizar aquí El franco Con todo Con toda Vintaja Espera Ok Entonces vamos a cambiar De arma Y justo ahorita Cuando cambio de arma Aparecen muy putas ¿No? Y me va a machacar O sea Porque el juego Está Si te mete Bastante Es una de las cosas Que por ejemplo Hace mejor Doom Porque te mete Con los demonios Y si es cierto Estás vulnerable Pero en el mismo tiempo Te sientes fuerte O sea Es un equilibrio Bastante intenso De movilidad Explosiones Y demás cosas Ah puto Hijo de la chingada Oye Siempre si Si duran Martillo El de Thor Más cosas Este Perfecto 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 ¿Puedo explotar Esa cosa? O sea Si te fijas Aquí hay cosas A ver No para Yo pensé Que podían explotarse Yo dije Como que resaltan mucho Yo dije Estas cosas Resaltan demasiado Y como son rojas Y recordamos Que en todos los videojuegos Rojo significa Este Explosión Explosión significa Matar enemigos en putiza Entonces Yo pensé Pero Resulta que no Una despejada ¿En serio? No puedo abrir aquí En serio No pudiste matar A ninguno A ninguno Ya muérete ¿No wey? Ok Es que No eran un putero Wey Yo pensé Que sinceramente Iban a estar más débiles Los putas Tengo 52 De escopeta A ver Permítanme 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 Hay un montón De chatar Aquí Cosas que puedo Ir tomando Por lo tanto Me esperaré Y analizaré Las circunstancias Lo mejor que pueda Perfecto O sea Estás utilizando La escopeta Donde no tienes Que estarla usando La escopeta Es de cerca De mi vida Y de mi amor Toma Sal puto Sal De aquí te espero Listo Ráfaga Nani No se puede No se puede No se puede No se puede Ok Entonces hay que encontrar La forma De meter nuestro carrito Verga Si apuntas Cefra Tampoco me enojo Así que De repente Pensé Que este había sido El francotirador Varios de pistola Bien Bien Achácalos Billetes Dólares Y demás cosas Uy papá Mira lo que estoy Aquí me estoy Hinchando El farming Simulator A huevo Objetos pequeños Y demás cosas Vientos 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 Más de esto Más útiles Utensilios Dinero De verdad Que me está Rindiendo mucho Haber venido aquí Con ustedes Jóvenes Mucho Depósito Ah ya me acordé Pues con quien Les dije ¿Con quien vendo las cosas? Pues con el wey este Que te vende Y compra Fíjate que me gustó Ay no tengo pistola De ráfaga De hecho la pistola De ráfaga No sé Donde la conseguí Ok Entonces supongo Que como le hago aquí Pues no sé Como le hice Cállate No vas a agarrar El carrito Por nada del mundo Wey Ay Granada Yo digo Efra Si quieres usar la escopeta Úsala Pero si me gustaría Que Extraño Un poquito De movilidad Ay wey Es que realmente No te puedes meter A lo loco A menos de que tengas Suficientes vendas Pero por lo que vean No te puedes meter Y ahorita Si te fijas Efra Estás agarrando Un putero De carros Explosivos Y creo que Deberías usarlos Wey Yo supongo Ya tengo que tener Algunos cuantos No A ver Más radio Y me estoy hinchando En cosas Eso me gusta Eso me gusta bastante Mira Cuantos carros Tengo 6 6 carritos 6 carritos Y supongo Que todavía Me puedo Hacer unos cuantos Más Bien Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Ahora que Mira por aquí Está Perfecto A usar el carrito Ay también Tiene Su mini nitro Perfecto Yo creo que También le tendría Que subir un poquito A la ¿Cómo se llama? A la sensibilidad Del juego O sea Efra Aquí tampoco es No sé Tienes que entender Que Que tienes que Apuntar bien Y que los enemigos Quizá no se mueren De un primer Putazo Listo Solo tengo Una de francotirador Entonces ya Debería de cambiar Arma Destruir Escondita A nivel Este De no sé Qué Agarra Agarra Ya agarra Aquí En serio Bien Really 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 Acuérdate Que ya me mataron Una vez Y esto No sé Cada cuándo Lo tenga Lo de las cosas Esto es como Para revivir Listo Uno Gracias Oye Estuvo chido Esa explosión De cuerpos Toma ¿Ya estás muerto? Sí 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 Ok Recargo Necesito De hecho Podrías ir directamente A explotarlos Con los carritos Efra Ya que Pues tienes la posibilidad Digo Podrías usarlo De todos modos Tienes que Para craftear bastante Según yo ¿Cuántos tienes? Cinco Güey Pero por ejemplo ¿Cómo le digo Que me craftee uno? Aquí me dice Craftear máximo O hacer máximo Pero si solo quiero Que me haga uno ¿Cómo le digo Que me haga nada más uno? No sé si me doy a entender A ver No, no, no No sé cómo decirle Que me haga nada más uno Muchachos ¿Con enter? Ah, con enter Gracias Perfecto Vamos a ir aprendiendo Vamos aprendiendo Cosas poco a poco Y ¿Dónde están estos pendejos? Ah, aquí están ¿Quién chingas me vio? Siempre se absorben Bastantes balas Yo pensé que serían Animinos más sencillos Más facilones No puedo Necesito obtener La tarjeta Por aquí ya Ya había metido Ya había pasado ¿No? Ok, bien Bien, bien, bien Bien, bien Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¿Puedo pasar por aquí? Ahí está Bien Ok Sí, 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 sí Esto lo sé Bueno Créame uno De todos unos Tengo suficiente Ok, la chingada Siempre me equivoco En el escape Bueno, mientras Me voy a putear A este pendejo Listo Uy, no Todo el mundo está muerto Ay, güeyes Si pudiera tener munición De esta De De francotirador ¿Qué verga es esto? Uy, papá 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 La presentación se me hace muy Muy doom Uy, 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 uy Como se nota que 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 Me está apareciendo ¿Qué es esto? Pensé que era lanzar granadas, güey Pero como que es un ¿Nani? Balas ametralladora ¿Autoridad? Ah, de la autoridad Esta es de la autoridad Que interesante Acuérdense que de la autoridad nos dijeron Que nos iban a hablar después Pero que ahorita de la autoridad no sabemos nada Solo sabemos que existe ¿Qué es? ¿Quién sabe? Ok, arriba lo están dando Primero puteo a este, listo Que bueno que pudimos vigilar un poquito más Tengo francotirador pero también tengo esta Ok, ¿sabes qué? No Solo tengo una Solo tienes una bala Por lo tanto Voy a esperar A putearme a estos De hecho lo que podrías hacer también Es tratar de utilizar el carrito Ya muéranse, ¿no güeyes? Lo estoy haciendo bastante mal Según yo Acuérdate que solo tenías chance De un disparo Solo tenías chance de un disparo Pero creo que lo logré ¿Sabes qué? Voy a hacer un Voy a usar un carrito perrón Vamos, vamos, vamos Vamos de frente Se viene hijos de su pinche madre Se viene Pero explótalo Pinche carrito Se encuentra bien feo Toma, puto Pan comido, ¿no? Aviéntame otro El que quieras El que sea Voy a ver Que hay aquí Ah, chingado Es por donde Por donde llegué Bueno, me estoy confundiendo Como sea Me pute ese pendejo Soy una riata Soy una riata Soy una riata Soy una riata Pinche otra Y como se te está complicando Lo bueno es que Lo bueno es que te gusta Este Jugar Vamos Bueno Atenti, eh Atenti, Ezra Que acuérdate que Que deberíamos cambiar de arma La escopeta sirve para estar un poquito cerca A ver, a ver Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Primero cúrate Perfecto Ya Después nos ponemos esto Nos ponemos esto ¿Dónde está este pendejo? Ahí viene aquí Avienta la pinche granada No Me confundo Listo Ahí está Uy, menos mal Sigo sin munición De la De la Autoridad Otra vez Me confundo Horrible Vamos, cúrate Ya, ya estoy curado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Demónde está Fragapura, lady Oh, coño Pablo, coño Pablo Ahí está Para meter el carrito Creo que estamos bien Así que Viene carrito Viene carrito Qué pendejo Qué pendejo Ups ¿Qué pasó con ese carrito? Entonces creo que Me equivoqué De manera Bastante pendeja Lo bueno es que No se perdió nada Y lo bueno es que Seguimos teniendo salud ¿Sí o no, raza? Vamos, vamos Tomen, putos Ocas, 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 ocas Uf, papá A ver Tranquilo, Efra Piensa Arma Vamos a cambiar de armas, eh El francotirador Ya no nos sirve Ya no nos sirve La del francotirador Eh Ah, 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 ah Por lo pronto Vamos a ponerla Aquí ya está La pistolita Que siempre viene bien Y tengo munición de esta Tengo pepinos Muy bien Los pepinos siempre vienen bien Para Para joder a estos maleantes De un solo guamazo What the fuck Si le estoy diciendo que me suba Pero no quiere No quiere subirme ¿Por qué? Pues si te fijas Ya están corriendo, wey No me están atacando Ok, entonces No lo ataques, Efra Porque nada más Sería cuestión de De gastar munición A lo pendejo Les digo Los voy a ignorar Porque pues no resulta Para nada conveniente Ahorita utilizar Me cago en la Ah, que la chingada Es que lo que es La tabulación Y el mayus Que es con el que cambio De De ítems De granada Y vendas Y demás Entonces Está muy cerca Está muy cerca Del Tabulador Que es donde Checas el inventario A ver Vente, vente, vente ¿Por qué siento que voy a morir? Sí, sí No puede ser, Efra En serio ¿Hasta dónde me van a regresar?